Música 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 Díganos. ¡Órale, ya nos tiramos tantos días! Ñemos, hago... Ñamos, Poncho está amante, vejeme la ven de la trompeta, porque yo... ¡Vamos, señor! Ñamos, Poncho, voy a sube. ¡Buenas noches, don Ramón Ortega! ¡Buenas noches, ya canteba! ¡Buenas noches, señor! ¡Felicidades! ¡Gracias, amante, señor Uriel! ¡Tengo de esas! ¡Nada, tu cocosón, será así, aromático, alezándoles! ¡Muy! ¡Fácil, me sé, ni coñe, ese señor! ¡Fuegué, guay, guay... ¡Tocos ahí, así como diga, guay... ¡Tocos ahí, guay... ¡Tocos ahí, guay! ¡Gracias! ¡Saguen, ven, a vos uñas, cante, cañabí! ¡Tocas a rubia pimienta! ¡Guay, botarazán, vi! ¡Fueyo, no iba ahí, toc... ¡Vamos, ya chocpá, barará, ese comadre! ¡Añamos, güey, está laña de obligación de Sahari! ¡Añamos, me metanita, ¡Vamos, ya chocpá! ¡Jabba, de coño, siök... ¡Vamos, ya chocpá! ¡Vamos, ya chocpá! ¡Fuegué, guay, guay, guay! ¡Vamos, ya chocpá! ¡Vamos, ya chocpá! ¡Vamos, ya chocpá! y 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